¿Qué decís? Venecís, bendecís mi génesis Definís mi hipótesis Ouro contra bendecís Que venís con prótesis Comerás mi síntesis, mi fantasy Entre paréntesis Hoy vuelco al tintero Hip hop sin peros Sin vero Símil estilo de cuero Totequín representa al cántara Siete entero Esta mierda es pa' quitarse el sombrero Buenos días España Te presento al futuro Un ignorante blando Hijo de puta y sin un duro Buro gracia a mí, no Emboscada al fin Dos jodas, desayuno Con sulfuro de MC, seguro No es matemática Es pura atracción magnética La voz asmática, hermética Métrica, técnica ¿Cómo empecé? Vaya pregunta Una mala conexión de las juntas Nací encima de una peña vética Quítale al móvil la carcasa de la marihuana Yo tengo un boli que dispara mis ganas No presto un libro Y uno contra 20 no se queda antiguo Torrente en parapente no es diferente a un e-walk He visto a He-Man de gimnasio Llorar como una nena Cuando el jefe despidió sin compasión su servicio Espacio ¿Tú qué coño sabes lo que gano en cada concierto? Me escuchan en el espacio Te meto en un tubo, escupo y llegas hasta Cali Dame un pincel y te dibujo lo que salva Dali Te embrujo como líneas de Talib Kuali Junior tiene el síndrome de Down, estuvo en el cubo de Natali ¿Qué decís? Venecí Vendecís mi génesis Definís mi hipótesis Yo uno contra 20 en sis Que venís con prótesis Comerás mi síntesis, mi fantasy Entre paréntesis Hoy vuelco al tintero Hip hop sin peros Sin vero Si mi estilo me muero Yeah Tote Kim representa al cántara 7 entero Esta mierda es pa' quitarse el sombrero Buenas tardes Tote viene a hacer rimas de zulo Te levantan del sofá y te mandan a tomar por culo Tengo 24 y sigo en casa con papá y mamá Tiro del C4 y si fracaso porque no hago na' Y no es el caso Repaso frases y oraciones Mis sílabas son llamas y deflagraciones Llevo una desgracia chico por antonomas Si aplico solo mi gimnasia Al detrito de tu escrito La eutanasia Querían belleza en doble filo ¿Qué tiene el señor de los anillos? Que no tenga Willow Grande pon El nombre competición Yo invento verbos de la cuarta conjugación Jorge Gascon Es el MC ¿Qué hace? Me estaba tocando la polla, lo siento, tío Estoy como en Miquel y así tocando Me poniendo la morcillona Sabes que te quedas aquí conmigo, orejito Venga, va Andalucía Robaría las joyas a Jay-Z Y media hora más tarde las venderían a Memphis League Que sí que el bloque blindado ha vuelto Fran te conduce el tanque Y yo disparo el chico experto Tengo un lema nuevo Experimento el nombre Aún no lo sé No te gusta mi LP Pues no lo compres Vendí mi alma al MP3 Descargo desde vídeos de rap A episodios de Falcon 3 A la mierda un contrato Ocico vendéis barato El pico del plato En tu frente golpeo con este aparato Solo creo en relatos de Edgar Allan Boe Niño, menos Tekken 4 y más leer Daniel Defoe Niño, mi estilo da calor como placas solares Y a ti te da pudor como cagar en bares Telebasura reproduce analfabeto a bares No te conduce a los altares No me compares Si no te cruces con este Michael Knight No separáis lo verdadero de los Uruk-hai Difusiónáis por norma no funcionáis bien Y Totequin informa no me folláis bien Compiten, os lanzo bolas de critter Raperos necesitan trabajos de babysitter No te compliques morirás antes de acabar el Porsche Uno contra 20 MCs Buenas noches ¿Qué decís? Renesí Bendecís mi génesis Definís mi hipótesis Yo uno contra 20 MCs Que venís con prótesis Comerás mi síntesis Mi fantasy Entre paréntesis Hoy vuelco al tintero Hip Hop sin peros Sin vero Sin mi estilo de cuero Totequin representa al cántaro el 7 entero Esta mierda es pa' quitarse el sombrero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Equip Yavi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.